Bien, a tiempo de la próxima charla. Sí, como les decíamos, ya saben, vamos a hablar con Gabriel Calderón. ¿Por qué? Bueno, por un montón de cosas. Pero les contamos que Frankenstein estrenó el pasado 11 de agosto, basta fin de mes, agotó todas las localidades. Es una versión de la Comedia Nacional que es la adaptación de la novela de Mary Shelley que se publicó en 1818. Digo todo esto para los que no se acuerden desde dónde viene Frankenstein. Además, el elenco municipal está explorando salas fuera de lo habitual y esta obra se hace en el Salón de Actos de la Facultad de Medicina que está ambientado divino. Una pena que ya se hayan agotado las entradas, pero de ese tema también vamos a hablar con Gabriel Calderón que ya está en nuestra mesa. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y, bueno, feliz día de la independencia. ¿Qué vamos a hacer con todas estas entradas que se están agotando tan rápidamente? Es como una cosa bastante fuera de lo común, ¿no? Lo primero, primero agradecer, porque mucha gente, sé que mucha gente no tiene entradas, pero primero hay que agradecer a los que sí agotaron las funciones. Con el día después, yo esto lo estoy tratando de comentar un poco porque, claro, nosotros estrenamos una obra o la ponemos a la venta y no sabemos si va a agotar sus 16 funciones o si vamos a tener que decirle a la gente, si hay algo, por ejemplo, ahora todos me dicen ir a la Facultad de Medicina es un atractivo en particular, pero primeramente para la gestión es un desafío de cómo hacemos para llevar a un público que está acostumbrado a trabajar en el circuito de la Comedia Nacional a salirse de él. Entonces, primero es un aprendizaje para nosotros, segundo es un agradecimiento para la gente que agota esas entradas con tanta velocidad en 24 o en 48 horas y ya a esta altura, en donde el año pasado tuvimos 3 o 4 obras que agotaron sus funciones totalmente y sobre todo ya teniendo, este año nos pasó con La Gallina, también pasó con Esperando la Carrosa, estas obras que agotan 24 o 48 horas que realmente a mucha gente no le da el reflejo para sacar las entradas, lo que sentimos es una obligación. No podemos decirlo ya que vamos a volver, pero evidentemente nos sentimos obligados a buscar una manera de volver con más funciones, con más capacidad. Ojalá sea este año, estamos hablando con la Facultad de Medicina para que sea este año. La limitación no es ni la facultad ni nuestra voluntad, es que todos esos actores que ahora se ven en Frankenstein están ensayando Macondo, la versión de Cien Años de Soledad y en 3, 4 semanas están estrenando y tienen que hacer funciones y si se las agotan les piden más funciones y a su vez salen, tienen viajes por la comedia al interior, al exterior. Entonces es un Tetris un poco delicado, pero el más bello, digamos. Claro, claro. Me da la impresión, no hay una cultura de la reposición en la comedia nacional, algún caso puntual se ha dado, pero en general no se hace, es algo entonces en lo que están pensando a partir de, bueno, el éxito que está teniendo el público. Sí, el año pasado, nosotros este año volvimos esperando la carroza, la mujer desnuda, algunas obras volvieron de que agotaron rápidamente el año pasado. Eso es lo más, no lo más sencillo, pero lo más posible, es decir, bueno, las obras que sabemos tuvieron una respuesta de público muy grande y bajaron agotando funciones, las podemos programar al año siguiente, ¿no? Entonces, naturalmente, los teatros, los elencos, sobre todo en Alemania, Francia o Europa del Este, que tienen elencos estables, en general, tienen su teatro, esos elencos, y tienen lo que se llama un repertorio. Es decir, estas obras que les habían siempre están en cartel y cada tanto vuelven porque tienen una demanda de público importante. Claro, la Comedia Nacional no tiene un teatro. Si bien está, es la compañía residente del Teatro Solís y de la Sala Verdi, nosotros compartimos y alegremente compartimos ese teatro con el Teatro Independiente, al que yo también pertenezco o pertenecía hasta hace un año y medio o voy a pertenecer dentro de un año y medio. Nuestra realidad hace que el Teatro Solís tiene que ser también un teatro abierto a otras compañías, a otros compañeros y compañeras. Entonces, eso hace que nosotros no, la parte mala de eso, digamos, es que no tenemos un teatro a nuestra disposición para decir, bueno, terminamos en el Solís y ahora nos vamos a nuestro teatro que lo tenemos todo el tiempo con una programación. Yo les llamo a estos problemas, problemas de que, me puedo equivocar, pero son problemas de crecimiento. Es decir, si tenés mucha demanda de gente, tenés muchos artistas que quieren trabajar contigo, tenés un elenco de 30 personas como tenemos ahora que acabamos de tener concurso y bueno, tenemos unos dolores naturales que no estábamos acostumbrados a este crecimiento. Y ese dolor lo compartimos un poco con los espectadores que antes sabían que una obra de la comedia estaba dos, tres meses y uno iba a llegar y ahora si no te avivás la primera semana tal vez te quedan. Ahora, Gabriel, ¿a qué atribuís vos esta buena reciprocidad que tiene el público con la comedia que tal vez hace unos años no se registraba con tanto optimismo? Bueno, imagino que son un conjunto de cosas, las digo rápidamente. por un lado, soy parte de un largo trabajo que ha hecho la comedia nacional por consolidarse. Esa consolidación tiene primero en la mente de los ciudadanos que yo no recibo una comedia nacional que tengo que transformar en algo valioso. La gente vaya o no al teatro sabe que la comedia nacional es un valor prestigioso del país. Lo segundo es el apoyo que nosotros tenemos en estos momentos de la administración de la intendencia que ha entendido en otros momentos fue distinto pero ha entendido que la comedia nacional es un prestigio es un prestigio en el mundo que ustedes saben que es un elenco muy particular no hay otro en Latinoamérica en Iberoamérica en España no tiene un elenco de estas características y en vez de cuestionarlo y en vez de ponerlo como ha pasado en otros momentos en discusión con el teatro independiente de si estos recursos deben ir para acá o para otro lado ha dicho fortalezcamos la comedia nacional y también atendamos al teatro independiente que a mí me preocupa mucho porque vuelvo a decir yo pertenezco a ese colectivo lo tercero yo tal vez y eso evidentemente tiene que ver conmigo es que para mí el secreto es elegir artistas valiosos que pongan en discusión que les puede ir mal cuando nosotros todo el proceso por ejemplo con Adrián Caetano y la gallina de Goyada fue un proceso de mucho trabajo adentro de la comedia porque Adrián es alguien que viene del cine pero es un artista y en todo ese proceso íbamos a ensayos y yo decía claro pero como no sabe de teatro no sabe que esto no funciona y iba a discutir con él y me decía pero va a funcionar porque yo no entiendo de esto pero entiendo de esto toda esa discusión de riesgo es al final del día y al principio del día confiar en artistas en que si vos llamás a Andrea Aroba Adrián Caetano o a Jimena Márquez que vienen del teatro del cine y de la danza lo que no es cuestionable es que son artistas probados con una trayectoria atrás y que tienen todo el derecho en todo caso a equivocarse artísticamente esa elección de cruzar las fronteras del teatro la elección de Caetano Andrea Aroba viene también de la danza de la coreografía mencionabas el Macondo Gabriel García Márquez también saliendo o sea están como cruzando esos límites esa búsqueda en base a que la decidieron dar bueno por un lado que estamos en el siglo XXI es decir todo el día ustedes conversan de cruces de fronteras en todas las disciplinas cuando uno habla de arte habla de experimentación pero vos en tu trabajo en tu formato en periodismo en los diarios todo el tiempo están yendo a otras el teatro esto lo hizo durante el siglo XX cruzó rompió fronteras los directores dejaron de ser directores pasaron a hacer otras cosas las dramaturgias venían de este lado en el siglo XXI si nosotros nos proponemos como nos propusimos este año un año de nuevos clásicos tenemos que borrar la idea de hacer teatro con gente de teatro para teatro tenemos que pensarlo un poco más amplio si nuestra voluntad es ampliar pero hoy conviven esas dos como esa visión más clásica con esta más para qué empujarse hay lugar para todos entonces dar lugar a los a los artistas del cine no quiere decir que ahora en adelante nos llamamos más directores de teatro si los amamos lo que quiero decir es que tenemos una programación de 10 o 11 espectáculos implica ampliar un poco eso bueno la comedia hacía 9 espectáculos 8 tratemos de hacer 10 tratemos de hacer 11 por ejemplo cuando pensamos en el en el Frankestein de Aroba no teníamos sala y lo primero que surge en nuestros con la gente que trabajamos o el teatro dice bueno pásenlo para el año que viene no, no, no para tal vez si tenemos las ganas la artista puede nosotros queremos y encontramos un mínimo de presupuesto que lo haga posible vamos a buscar el teatro y eso es una conversación con artistas por eso digo ¿a quién se le ocurrió la facultad de medicina? Andrea Aroba conversando con ella yo lo primero que pensé es vamos a un teatro un es cierto ¿no? la elección de la facultad de medicina una época la comedia nacional salieron a ver otros escenarios porque la comedia siempre ha tenido desde que dejó de ser el teatro Solís su casa su única casa siempre ha tenido este tema con donde trabajar en tu administración sí es la primera en mi administración sí sí en mi administración sí y está bueno o sea tal vez veamos más sí bueno tiene varias cosas ya nos meteríamos en la interna de la comedia por ejemplo la comedia es un elenco de teatro no tiene infraestructura teatral porque está en dos casas que la tienen nuestra infraestructura teatral es del Solís y desde la sala Bardi cuando vos te salís de ahí va la comedia ¿no? que nosotros se lo dijimos a la facultad de medicina claro pero nosotros no tenemos un maquinista que mueva trasto no tenemos iluminador no tenemos nada contratamos diseñadores de iluminación y de escenografía pero no son los que mueven la maquinaria teatral por eso lo hace un teatro cuando nos vamos a un lugar que no tenemos teatro parece simple pero es muy complicado porque ustedes lo verán que fueron no tenemos boleteros no tenemos hacemos un fuerte esfuerzo por tener una atención lo mínimo que le hablaba a ustedes que está haciendo frío y nos dimos cuenta los ensayos generales no íbamos a tener aire acondicionado en ese lugar cerrado de la facultad de medicina dijimos vamos a buscar mantas pero todo eso para una administración pública digamos y para la Comedia Nacional es muy trabajoso no está preparado para ella ni tiene la perspectiva de que lo va a ser así no es que la comedia dice bueno a partir de ahora vamos a tener toda la infra teatral pero que trabaje para nosotros sin un teatro vamos a trabajar en los espacios no convencionales recién hacías referencia que habían ingresado nuevos actores a la comedia y ahí te quiero preguntar me imagino que nunca es suficiente ¿no? y que podría trabajar con mucha más cantidad de actores teniendo en cuenta además que el actor es un profesional que el trabajo no le sobra ¿no? básicamente ¿hay chance de que se amplíen los cupos para la comedia o hay alguna idea por ese lado? nosotros hicimos hay que tener nosotros teníamos 20 integrantes hoy tenemos 30 creció un 50% lo hacemos es un crecimiento muy valioso para el sistema teatral independiente porque son 10 compañeros que antes estaban defendiendo su derecho al trabajo en el sistema del teatro independiente y hoy lo hacen la Comedia Nacional yo creo que una vez una funcionaria en la Intendencia me dijo pero ¿cuántos quieren? y yo dije y mirá somos 3 millones y medio en Uruguay yo creo que hasta 3 millones y medio podemos crecer claro pero la pregunta sería yo lo voy a plantear así es si al Galpón al circular a la Comedia Nacional le pasa esta realidad que es que tiene sus salas llenas eso quiere decir que hay público lo que no está cuestionado en Uruguay es que el teatro vamos a hablar de ello pero yo podría hacer esta traslación a el cine podría hacerlo a la danza y podría hacer a la literatura pero el teatro es un valor que los ciudadanos uruguayos y uruguayas valoran dicen para mí es importante ustedes tres me estaban diciendo en algún momento de su semana tienen familias tienen hijos y decían pero además vamos a permitirnos un regalo y vamos a ver una obra de teatro eso tiene un valor lo que sí está cuestionado en Uruguay es que eso sea un derecho laboral para la gente que lo hace la única solución por ahora que hemos encontrado de estable profesional es un elenco estable pero tienen que haber muchas otras en estos momentos de ayer fue el día nacional del teatro queda siempre un poco pacado por la noche de la nostalgia pero bueno nuestro discreto día nacional del teatro hay una ley para el teatro independiente que está sin aplicar aprobada por todos los partidos allí yo creo que antes de venir sobre la comedia y si va a entrar de 30 vamos a pasar a 60 hay algunas conversaciones que nosotros tenemos que decir che el sistema teatral de este país que ha dado los integrantes de la comedia nacional no se crean no nacen en el sótano del teatro solís vienen del teatro independiente y se van de allí y vuelven al teatro independiente y nosotros tenemos el orgullo que tenemos de Marianela Santiago Sanguinetti Atahualpa del Chopo Nelly Goitinho María Dodera agarren la personalidad que quieran del teatro son personas que se hicieron y vivieron en el teatro independiente nosotros necesitamos encontrar una solución así tal vez no tenemos para consolidarlo de la misma manera que se fortaleció entonces la comedia yo no sé si de la misma manera porque son cosas distintas una es un servicio público la otra es el sistema independiente privado de la ciudad lo que quiero decir es que tenemos mucho para crecer así mucho de que ojalá algún día todos todos podamos vivir de lo que hacemos porque es trabajo y lo merecemos pero sin duda estoy convencido que así hay para crecer porque hay algo que está fuera de fuera de discusión es un valor que este país valora protege quiere y celebra entonces lo que está en cuestión como muchas cosas en Uruguay por el tamaño del mercado es la posibilidad de sostenerlo económicamente allí tenemos un trabajo que hacer todos ¿no? nosotros tenemos que hacer un trabajo de defender yo hago un tal vez y esto les pido alianza a ustedes yo trato de que de que no cuestionemos inversiones en cultura de que cada vez que cuestionamos yo sé que es meterse en varilla cada vez que cuestionamos el Antel Arena cuestionemos alguna inversión parecida y con menos uso porque yo lo único no sé nada del Antel Arena y no he ido porque no soy un usuario de conciertos pero lo que veo es que está lleno entonces digo podrá haberse gastado más, menos sería oportuno o no ahora valor cultural lo tiene tal vez no era ese pero necesitamos lugares como el Antel Arena necesitamos teatros la comedia no tiene salas los teatros independientes necesitan que lo sostengan entonces hay que tratar de no caer en la trampa de cuestionar valores culturales inversiones culturales cuando la cultura necesita inversiones y en esta no aplicación que decís de la ley de teatro independiente ¿qué es lo que necesita el sistema? no, bueno ahí yo sería digamos puedo cometer errores porque yo no he estado ni en la elaboración de la ley ni sé cuáles exactamente sus necesidades sus recursos ahora estuve escuchando algo porque vi a El Galpón y a los compañeros de allí hablando sobre la inversión son monedas para la inversión nacional todo se pelea cuando se pelea el presupuesto pero estamos hablando de todo un sistema teatral independiente en peligro y que están pidiendo no sé si en torno de menos de un millón de dólares para todo el teatro nacional a veces suenan números muy grandes porque la gente te ve en tu casa y dice lo que haría yo con 10 mil dólares pero es necesario que nosotros tengamos en perspectiva de cuando nos van a o cuando nos ponemos orgullosos de cultura nacional o cuando nos ponemos orgullosos de cultura internacional eso tiene una inversión que hablar de la escala de París del Odión de la escala de Milán perdón del Odión de París o Nueva York o qué lindas las series que yo veo todo eso tiene grandes inversiones afuera y que por ejemplo mucha gente ve plataformas y las paga mensualmente pero cuando tiene que pagar una entrada de teatro o tiene que hacer una inversión siempre dice uy es un poco cara yo siempre digo que comparen lo que pagan una entrada de teatro con la plata que gastan en el bar y bien gastada después cuando se van a cenar y se van a dar cuenta que hay mucha más gente trabajando para esa entrada que no lo vale que digamos que tiene un valor menor que para la cerveza la Coca-Cola o lo que comieron después alitado seguramente por lo que se vio antes y para mí siempre digo feliz de que los bares alrededor del Solizo donde nosotros estamos emerjan después porque nosotros día a día largamos mil personas a la noche que quieren ir a discutir lo que acaban de ver porque no están de acuerdo si le gustó Alcalá se quedó sin cerveza Alcalá está pasando bomba pero es que ese es un valor cultural yo si les confieso es que esto no titulen así por favor pero yo hago teatro por ese antes y ese después a mí me encanta el teatro pero a los que hacemos teatro algo que nos gusta mucho es encontrarnos en el café para discutir los problemas del ensayo que vamos a tener ese día y después de un ensayo intenso ir a un bar hablar de lo que pasó a ver si lo podemos mejorar contener hay todo un entorno de la actividad cultural que le da sentido a nuestra vida y por eso nosotros somos parte de una ciudadanía que nos sentimos muy apoyadas tenemos una pobreza en el área de inversiones que necesitamos empezar a defender por eso yo siempre le agradezco a usted no es la primera vez que estoy acá y no es de que soy director del Teatro Solís la verdad que los medios la comedia perdón director de la comedia los medios siempre dan un lugar de privilegio a los artistas de esta ciudad el público lo hace se lo agradezco a Fernando también es verdad hay muchos políticos que vienen que los vemos en nuestras salas pero hay que hacer inversiones así hay que hacer inversiones porque si las entendemos en cultura en educación en seguridad en salud hay que entenderlas en cultura hay que defenderlas dijiste hace un ratito al pasar que venís hace un año y medio saliste del Teatro Independiente y que en un año y medio vas a estar volviendo del Teatro Independiente es una decisión efectivamente que tenés tomada sigo pensando en las vidas de Gabriel Calderón esa explosión del dramaturgo joven y que fue un boom en su momento después te convertiste o te reconvertiste en gestor cultural en la dirección de cultura volviste al Teatro Independiente ahora en este rol en la comedia vos como vas planificando que es lo que va pasando con tu vida no bueno si yo decidí que fueran podían ser 6 años pero yo decidí que fueran solo los 3 primeros por varias razones la primera es que tengo una carrera soy director de teatro y dramaturgo tengo una carrera afuera tengo trabajo estable que tuve que poner tuve que pedir por favor que pusiéramos en pausa durante 3 años yo trabajo en Suiza en Italia y en España y me esperaron por suerte yo creo que 6 años ya es demasiada espera no saben ellos cuál va a ser su realidad acá 6 años pero acá un año y medio he logrado sostenerlo lo otro es que un peligro de toda esta época linda quede muy pegada a mi nombre y realmente yo le pongo cara porque lo creo porque lo defiendo y porque me gusta pero estoy convencido de que esto no sucede solo por mí y que los 30 actores que hay en la comedia los conocían de antes los van a ver después y son buenos y hay directores buenos en esta ciudad y tiene que haber más directores y directoras de la Comedia Nacional buenos que celebren con ideas muy distintas a las que yo estoy planteando ahora y eso se hace solo saliendo dejando espacio y que se hagan otros intentos claro está bien capaz que no lo dijimos explícitamente hay un tema que está ocurriendo ahora con la explosión de la comedia pero de verdad que viene un proceso de acumulación la propia gestión de Mario Ferreira también tuvo sus instancias de teatro agotado que era difícil en los últimos años era difícil también conseguir sí, sí por eso a veces uno le pone la cara pero dice y de repente pasó todo venía un proceso de acumulación yo encuentro un elenco muy bueno o sea si ustedes reciben todo lo que decimos y traemos artistas pero cuando te sentás en la sala ves actores y actrices que no saben hacer lo que hacen eso se cae ahora actualmente tenemos un elenco muy bueno que es una representación de algo que pasa en el galpón en el circular en la gaviota que vos vas a ver espectáculos y probablemente decís che y esta gente que hace teatro independiente y que no está no está profesionalizada a nivel económico sin embargo qué buenos que son cuando ensayan es la fuerza del teatro independiente de nuestra ciudad la última de mi parte por lo menos te escuchaba el otro día en una entrevista con Álvaro Carvalho en el 5 y vos decías bueno yo en realidad me convertí en dramaturgo una reflexión posterior y que has hecho porque me quería apropiar de los medios de producción en vez de esperar que me llamaran hacerlo yo había que pagar los derechos de las obras bueno las escribo yo y así se fue dando esto acá tenés como todos los medios de producción o casi todos porque estás en un lugar de privilegio a la hora de montar espectáculos desde el elenco de la Comedia Nacional pero claro no sos el que está en la dirección de la obra en sí mismo más allá de de constante donde te permitiste ese changüí cómo vivís eso de bueno en realidad vos sos el que está dirigiendo el grupo pero no estás en digamos por lo menos me imagino en el día a día del artístico gran aprendizaje para mi alma aprender a llamar artistas primero es esto es darse cuenta que en la comedia mi trabajo es habilitar artistas a trabajar pero no controlar ese trabajo artístico entonces los habilito también tengo claro que no es hacer un bingo y sacar números y ahora esperar a ver si gané o sea nosotros elegimos artistas y después hay que acompañarlos y escucharlos y si ves que algo que están haciendo te parece que no ir conversarlo decirlo y si te defienden la idea sostener que se equivoque con todo su derecho o ver cómo tiene éxito y el que te equivocaba sos vos en la observación pero digamos lo estoy aprendiendo porque realmente todas las obras que viven este año yo no las dirigí me meto allí a veces veo algo yo no haría eso así pero también por eso llamamos por ejemplo no sé a Caetano o a Rova ellos no piensan como pensamos por ejemplo como piensa un director de teatro y no hace el proceso y los actores estaban me acuerdo en el proceso de Arova también y dice che es que siento que no me dirige claro porque no dirige como un director de teatro hace un proceso por otro lado y sin embargo al final sale se agotan y los actores están que bueno es un aprendizaje para ellos porque tuvieron que manejar sus ansiedades y sus miedos cuando venían de procesos convencionales de trabajo en el teatro dijiste hace un ratito lo próximo es Macondo cuando se estrena y cuando se ponen a venta las entradas así ya le avisamos a la gente nosotros tenemos de acá fin de año primero bueno están siendo las funciones de Frankenstein están agotados y estamos probablemente anunciemos para antes de fin de año algunas funciones más después el martes de la semana que viene hacemos una conferencia de prensa en el Solís porque vamos a anunciar todo lo que implica Macondo Macondo es un espectáculo dirigido por Marianela Morena y Paula Villalba en el corazón del teatro Solís que toma hall fachada es un espectáculo grande con 80 artistas en escena pues están 30 de la comedia y 50 de la orquesta filarmónica y de la banda sinfónica o sea es un espectáculo grande pero además Macondo son actividades que suceden en todo el Solís durante todo el mes van a ver no las anuncio ahora porque se anuncia pero digamos es algo que nosotros queremos preparar a la ciudadanía porque vamos a estar un mes de actividad intensa pero a su vez vamos a estrenar la coproducción la única coproducción que hacemos este año que la hacemos con el Teatro Galpón en un momento muy crítico del teatro lo que hacemos así es vamos con la banda también sinfónica de Montevideo a hacer la ópera de los dos centavos de Bertolt Brecht con un director mexicano que se une así a la tradición de la historia del Teatro Galpón también nosotros estamos muy contentos que es David Gaitán un director joven que versiona clásicos que trabajó en Mérida y en Alemania versionando Unibsen y versionando Antígona y ahora bueno viene a Uruguay a dirigir este Bertolt Brecht a ópera dos centavos allí y también vamos a seguir hasta fin de año haciendo lecturas en el interior del país ahora vamos a estar en ay lo voy a decir más no Soriano y Colonia vamos a llevar unos textos de Juseca unas lecturas con artistas del Teatro Independiente también actores y actrices que dirige de Chervieri en este caso y bueno estamos preparando una sorpresita allí para estar visitando barrios de la ciudad de Montevideo pero ya se van a enterar cuando la tengamos pronto esperamos ansiosos Gabriel Calderón director de la Comedia Nacional muchísimas gracias muchas gracias muy amable muchas gracias no queda nadie manija con Marco no, no, para nada ahora vamos a ver